El rostro de 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 ¿Cuántas veces van mis pies queriendo volar en el asfalto? ¿Cuántas veces me he caído de lo alto? Si por ir mirando las estrellas me tropiezo a cada paso hasta que la sucia realidad me sorprende por asalto. Cierro los ojos, salto a un lugar más bello. Tus brazos, tus campos, tus cerros donde alumbran tus ojos con tus mil destellos. Este sistema nos puso la soga al cuello. Nadiemos sabiendo que somos oprimidos pero si resistimos venceremos. La vida pasa tan rápido solamente dura un suspiro y se me escapa con cada vez que respiro. No creo en Dios ni en el destino pero si en el amor de un niño. Y en la sonrisa sincera de aquellos que por suerte están siempre conmigo. Nada enseña de caídas como la más triste despedida. Si el camino lleva una nueva vía nos deja el alma partida. Por eso camino lento, disfrutando de tu voz y sus acentos. Sintiendo que al cantar me vuelvo el viento. Entre letras y camino se cifre lo que siento y gritaré. Vivan los oprimidos hasta quedarme sin aliento porque el día en que moriré quiero morirme digna. Gritando en una cuelga obrera una consigna y ese camino seguiré. Caminando a tu destino, tu rumbo, tu dirección. Avanza la vida cual río. Cuando estás en tu camino no cansa. Vuela pajarito, levanta tu hermosa rabia. Camino y pie del camino de los oprimidos. Esa humea con salvia. Caminando a tu destino, tu rumbo, tu dirección. Avanza la vida cual río. Cuando estás en tu camino no cansa. Vuela pajarito, levanta tu hermosa rabia. Camino y pie del camino de los oprimidos. Esa humea con salvia. Camino y pie del camino de los oprimidos. Esa humea con salvia. Su eterno permanecer ante todo desatino Siempre afirme a tu destino, tu manera de enseñar Que la vida no es llegar, que la vida es el camino No pienses que sigo triste, perdida del alma si estoy llorando Me arrebata un sentimiento que hondo en el pecho traigo guardado Como el río cuando se aleja, voy caminando Gracias por ver el video